Tiene un GP todos los... Gagueros, Tierra de Campos... Duero... ¿Cuánto duro? ¿Sabéis? Uno cuarenta... Uno cuarenta... Uno treinta y ocho... Él está dando las manos, pero no viene... No sabe... Porque irá llamando, hombre... Sí, pero no tiene que hacer... No, tres colleras, la nula nada fue... Ah, vale, vale... Ah, vale, vale... Cuando lleves, no sabe... Joder con las tamucas, ¿eh? No, no, van para la izquierda... ¿Ves? Aquí la encina... Ahora solo vamos a ver quién va a dar... La blanca corre más, hombre... Ya la pasó... Ya la pasó... Ya pasó por fuera... Ya la pasó por fuera, ¿eh? Ya la va a la negra... Ya la va a la negra... Y... Y... Pasó la blanca... Te meten ahí entre el coche y el cuadro... Esta viene para acá... Vienen todos para acá... Bueno, tengo yo puesto el GPS aquí... Corren a la blanca... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 pero... Oye, esa no la juega... Ahí se ve bien ahora... Esa no la juega... No... Mira para la fruta... Para abajo, para abajo... ¿Lo ves, mamá? Sí, sí, sí... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Cuando ya cuides, gracias... ¡¿Qué mamá? Ya, inspiramos las camas... ¿Three? ¿Estás allá? ¿Qué mamá? ¿La espra quiero... DoCo nunca lo玉as... Gracias por ver el video.